Veamos que es verdad lo que dijo Benjamín Paravecini, la comprensión de las sagradas escrituras viejas y nuevas, antiguo y nuevo testamento no se contradicen aun cuando son pactos diferentes y entenderlas es el norte, recobrar el norte, es decir espiritualmente encontrar el rumbo correcto para la salvación. Y para unirnos en amor, pues Dios es amor. Soy Rubén de Mirjamín y este es el cuarto y último capítulo de Paravecini, de Pablo al hombre griejo. Muchas gracias. Lucas o Hidro, el señor le dijo una parábola para explicar que el reino de Dios sería manifestado, lo recibiría en un país lejano y no en la tierra de sus conciudadanos. Lucas 19, 11, 12 Parábola de las diez minas Versículo 11 Dejando ya estas cosas, prosiguió Jesús y le dijo una parábola por cuanto estaba cerca Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. 12 Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Las profecías son claras. Cristo nació en Belén, en la tierra prometida a Israel en el oriente, pero los dejaría, como lo dice en la parábola de las diez minas de Lucas, porque sus conciudadanos no querían que él gobernara sobre ellos, pero como fue predicho por Cristo, como el relámpago resplandor que sale del oriente y se muestra en el occidente. La misma creación da testimonio de esto, porque de la misma manera es el recorrido del sol que sale del oriente para ponerse, terminar en el occidente. Cristo es el sol de justicia divina que se manifestará. Final de los tiempos, en los confines de la tierra, con el postre ungido, el último, el más pequeño, en el occidente, de los confines de las lejanas tierras del sur austral, como el relámpago resplandor que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así será la venida del hijo del hombre. Lucas, oídlo, para Vicini, de San Pablo al hombre gris, es 4 de 4. Argentina, si la leemos de otras para adelante, significa anti-negra, anti-oscuridad, la luz, el faro. Y si hablamos de faro en la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén. Y, caminante, tú te observas, ve hacia la playa de las arelas argentinas, allí aguarda la paz, faro de faros. Ojo con caminante, porque estamos hablando de Lucas. Primero, ¿qué significa Lucas? Lucas, siempre significa luminoso o iluminado, del latín luce, que significa luz. Orad, que la voz de Cristo os iluminará. Acá aparece la iluminación. Y Lucas nos habla del camino iluminado en el capítulo 24, versículo 13 al 35. Nos habla del camino del caminante. De un faro nuevo, de una luz en las argentadas tierras. Jesús vive y camina con nosotros. El Señor Jesús se nos presenta como el que toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro. Se hace el compañero del camino porque quiere que vivamos con rumbo y sentido pleno nuestra vida. Nosotros, como los discípulos de Emaús, que caminaban llenos de tristeza y sin esperanza, también tenemos, algunas veces, momentos de dudas, tristezas y desánimos. Tenemos crisis en la vida familiar y no faltan los grandes problemas o las grandes enfermedades, los grandes dolores, que nos llevan a pensar inclusive que Dios no nos acompaña. ¿Dónde está el resucitado? Este encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús nos viene a despertar a la esperanza de tiempos mejores. Porque también nosotros, como ellos, tenemos los ojos velados y no nos damos cuenta de que Jesús camina con nosotros. Jesús sale hoy también a nuestro encuentro y nos quiere caminando en la vida alegres y con sentido. Nos quiere con un corazón resucitado. Los problemas no nos faltarán, pero si Jesús es nuestro compañero, todo tendrá luz, sentido y vida. Necesitamos de esta presencia de Jesús en el camino de nuestra vida. Y vemos cómo se relaciona el arbitaño joven del norte, que viaja al sur, llega y da, soy porque soy, porque fui, porque seré, porque le traigo, y llega del norte al sur el caminante, a las argentadas playas, donde está la luz, de luces, faros y faros. Argentina purificada, segundo nacimiento, segunda llegada. El que tenga oídos que escuche, oídlo a Lucas. El que tenga oídos que escuche, relámpago, como dicen las citas en la llegada del Señor, será rápida. De oriente a occidente, se pone relámpago y se verá. El que tenga oídos que escuche, oídlo a Lucas. Oídos, mortales, oídos, mortales, el grito sagrado, oídos a Lucas. Oídos, mortales. El mapa metafórico que muestra a la Argentina como una mujer embarazada Aparece feliz acariciando su vientre En el que crecen al abrigo de la calidez uterina y del amor maternal de las hermanas Malvinas Argentina en amor Argentina abrazada al caído Argentina samaritana Argentina parece una señora embarazada de varios meses En la figura que forma Buenos Aires con el mar Y acá viene Tucumán Y que Tucumán está a la altura de su corazón Ojo con esto O sea, es una manera de decir que quizás Tucumán sea el corazón De aquella que parirá una nueva nación Santa Argentina y su segunda independencia Cristo y su segunda venida El hombre del evangelio dirá no habrá amor sin fe y será la fe Argentina con una independencia que no la acompaña en las fechas Necesitará una segunda y será en fe Fe en la fe será en el 2002-2020 en adelante La voz de Cristo se allega ya La provincia de Tucumán tiene forma de cruz Nótese que los caminos están pintados de rojo como si tuvieran sangre y los ríos vienen a representar el agua que salió del costado de Jesús Lo asombroso es que los caminos principales de Tucumán tienen forma del cuerpo de Cristo crucificado Siendo el cuerpo entero el camino que va de Salta hacia Santiago Y el brazo derecho el camino que va a Tafí del Valle Y el brazo izquierdo el camino que va a Uruyacu Y las dos piernas serían los dos caminos que van a terminar en el sur de Tucumán La mujer del desierto parirá y será después el caos La mujer forma del territorio argentino Y el desierto, fíjense en Argentina por su extensión y su poca población Es un desierto y forma de mujer embarazada Parirá en el desierto argentino La mujer del desierto parirá y será después el caos Seguimos con la Virgen, Argentina y el caos Llega la Virgen Argentina, llega en el caos Argentina es un pueblo a tiempo Argentina en amor Argentina abrazará al caído Argentina es San Maritana Pero Lucas nos enseña algo más sobre el samaritano En otra parábola Jesús respondió Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron Dejándolos medio muertos Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote Así que el alberno se desvió y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita Y al verlo se desvió y siguió de largo Pero un samaritano no Se compadeció Repasar junto a él lo vio y se conmovió Entonces se acercó y vendió sus heridas cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montura Lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo Lucas Esto nos hace recordar a todo lo que Paravecini nos habla sobre la humildad de Argentina Y el hombre humilde Y la tierra samaritana Nueva luz Lucas Argento Samaritana de Argentina Y se ve El sexto de agua Señal de la purificación argentina Argentina luego del choque sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá Y la Argentina santificada será en el final de finales La samaritana de la tierra Argento Cristóbal de razas Cristo red Nueva luz Feliz En toda tierra argentina La que casi no padeció en el retumbe de las bombas nucleares Cantará extendiendo alegremente sus brazos el amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones La argentina tierra será en el mandato mayor En el 2002-2020 en adelante Argentina conservará sus parcelas como los hospitales, sus campos, sus camas Para el llegar del sufriente ardido por los humos Será en caridad, será en OM Será en OM Puede ser oscuridad mundial o orden mundial En definitiva El evangelio de Lucas Tiene algo que no tiene ningún otro evangelio Es la misericordia Es el corazón puesto en tinta Es la humildad Es acordarse de las mujeres Es acordarse de la Virgen Es acordarse de la infancia de Jesús Es acordarse de que va a volver Jesús Está dicho por el mismo Lucas Juan Isaías Que un reino nuevo en Occidente En el Cono Sur Será Será para los humildes Como ese parravecini Ponga en la mesa Que ya llega el Señor Muchísimas gracias Nos vemos